El Diego Gramos con el Capo, cacho un perra Chele de gay Que me quepa a desayunar me daba con cesta Se fue el papa y aparecieron cortes en mi muñeca También hay belleza en una pieza O falta menos instagram y más naturaleza Me saluda creyendo que no sé lo que dijeron Yo rezando pa' que el primo salga del talego Pa' ya el estatus social joder al barrio obrero Vivo de hacer vueltas pa' sacar mi dinero Como de liada hooligan que rompe boca No la centro siempre gando con la más loca Me gasto con comida, lo que antes se encoja Secretos bajo su falda como estopa La pureza no se cobra como cobran las visitas Y a eso le falta la vida de tu clica Jugando al futbolito, mando una porta Y esquivando a los secretas en la rotonda Fardas de calle, pero contando mentiras Calle en mi abuelo, trabajando dos horas seguidas Pa' traguer a casa un plato de comida Lo que consume tu mente controla tu vida Y hago escuchando a la CDJ, talle, potequina Hablarte en la calle y en la calle no les vi Me cojo el beat, la ISAP, eres Gil Cuando muera que viente roba, son las facpolis Y hago escuchando a la CDJ, talle, potequina Hablarte en la calle y en la calle no les vi Me cojo el beat, la ISAP, eres Gil Cuando muera que viente roba, son las facpolis Yo, pisando arena movediza Recién sacado del horno, un primo esto parece sosa Lo grabo con el Diego que me recibe en su casa Chupo por colabos pa' ver si me monetizan No termino en el bla bla, de camino a Lugones Con un casco roto y tregamos en los cojones Mientras bajo pa' la plaza y me reciben los chavales Y antes de cale pa' el bolo no grabamos sin canciones Yo pasando furgones, llenos de nacionales No queremos más noches en calabos sin cordones Esto es pa' mis chacales, nadetra con autotúnel La yeca está en la casa con esta del solitone Rompiendo patrones, me la chupan los patrones Reviento canciones y me junto con el Diego Del barrio pa' la barriada, no pa' pijas castellanas Somos humo y marihuana, no chuta del cenicero Y que en esto voy a fuego, lo juro por la vieja Libranos señor, devernos entre las rejas Mi niño nunca se dejan Criados en barrio obrero, no sale la moraleja No quiero pasar bandeja, deja que este rap te escupa Viene de las tritan, de ground como Gutan Marroneras que se ocupa Tus raperos favoritos en camerino la chupan En camerino la chupan Oye, oye Furgo Soviedo La yeca viene en la puta casa Diego Ramos, cacho perra, capo la yeca Pa' que te enteres, esto es el puto norte, loco Pero siete